Cada que te veo pasar es muy cerca de mi vida Las palabras se me van y todo se me olvida Debo de reconocer, sobrevivo a tu merecer Hace tiempo que de ti me enamoré No sé cómo confesarte lo que estoy sintiendo Pues te veo inalcanzable, casi como un sueño Lloraría lo que soy, porque te fijas en mí Y robarte para siempre todo el corazón Por ti, yo vivo en la melancolía Alimentando cada día esta fantasía que llevo en la piel Por ti, yo vivo en ese amor callado A veces tan desesperado, porque no lo escuchas y nunca lo ves No sé cómo confesarte lo que estoy sintiendo Pues te veo inalcanzable, casi como un sueño Yo daría lo que soy, porque te fijas en mí Y robarte para siempre todo el corazón Por ti, yo vivo en la melancolía Alimentando cada día esta fantasía que llevo en la piel Por ti, yo vivo en ese amor callado A veces tan desesperado, porque no lo escuchas y nunca lo ves Por ti, yo vivo en la melancolía Alimentando cada día esta fantasía que llevo en la piel Por ti, yo vivo en ese amor callado A veces tan desesperado, porque no lo escuchas y nunca lo escuchas y nunca lo escuchas